de la ciudad de México. ¿Qué puede pasar donde ese carro se pare? Este es el colmo. Se trata de una grúa de tránsito de tamaño mediano transportando un enorme bus en Manizales. Aquí podemos observar que casi la mitad del bus se sale de la grúa. Lo más grave es que es escoltada por un policía en moto. ¿Por qué dejó que esto sucediera? En varias imágenes se evidencia el bus ladeado a punto de caer. Ahí va el policía detrás del bus que se puede caer y aquí están las imágenes que evidencian que estaba ladeado y al borde de irse sobre un carro, sobre una persona. Si el bus cometió una infracción peor fue la que cometió la grúa que se llevó esto. Es increíble. En el Casa Noticias hablamos por usted. Llevamos este video a la Secretaría de Tránsito de Manizales para que actúen con contundencia contra la grúa. Esa grúa no es de la Secretaría de Tránsito. La Secretaría de Tránsito no posee grúas. Contrata, hay un convenio para prestar servicios. Ese es el límite. Está cometiendo una infracción de tránsito. Por lo tanto, ya está enterada el personal para hacer lo que hay que hacer. infracción, ya el llamado a atención y hablar con los operadores. Bueno, dicen que lo van a multar y es lo mínimo que pueden hacer. Le pediremos el comprobante del parte a la Secretaría de Tránsito de Manizales y me comprometo que se los mostraré a ustedes. Envíe su video por la aplicación Casa Noticias RCN. Allí usted registra sus datos y envía su video o también por WhatsApp 32995-4854. En el Casa Noticias el reportero es usted y recuerde un consejo, no se quede callado.